El carril número 3, en pase el burro del chile, en el carril número 3, el burro del chile con su jinete loco enamorado, el chile con su jinete loco enamorado, así que ahí están, ahí están listos el rayo también, pasando y saltando, este ritmo carnavalero. Y a la hora de 3, ahí está un aderezo, ahí está un aderezo, en el carril número 3, se levanta, se levanta el burro del chile, el chile lleva la bandera, con el jinete loco enamorado, en el segundo lugar va el asesino, el asesino va en el segundo lugar, con el jinete, el pistoleo, en el tercer sitio. ¡Vale, háblale, háblale, háblale! ¡Vale, háblale! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ese burro sí está hecho para carreras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no por el premio del primer lugar, a ver, ahí va, por el premio del primer lugar, el Loco Enamorado, así que, que vaya pasando, por favor, ahí donde se encuentra la familia Cruz Verbal, que vaya pasando para, a ver, el pequeñín va a entregar ese premio, a ver, el pequeñín. Eso, el primer saludo, y tengan los aplausos, por favor, gracias a todos, así que un momento. Fue un niño, pues primero saludó y luego entregó el premio, así que ahí está el premio de dos mil pesantes, ahora que venga el segundo lugar, el amigo El Rayo y el Burrari, que pase por el premio del segundo lugar, a ver, ahí está, el primer saludo, tengan los aplausos, por favor, a todos, tengan los aplausos, ahí está el segundo lugar, el jinete El Rayo, su burro, su burro, su burro, el Burrari, así que, que vaya pasando, el tercer lugar, el jinete El Pistolero, con su burro, el asesino, ahí está el premio de mil pesantes para el tercer lugar, y darte los aplausos también, adiós, que se escuchan los aplausos, así que, pues, también, ahora que pase por el premio, el disfrazado, por favor, el jinete, 500 pesos, ahora el disfraz, así que, pásale, el rayo, no, sin el burro, sin el burro, bueno, dice, ya se caerá eso, eso, de diente el burro, de diente el burro, ahí está el premio, pero, que se quite la máscara, a ver, que se quite la máscara, que se quite la máscara, a ver, que se quite la máscara, nos indica, a ver, a ver, amigo de Rayo, quítate la máscara, por favor, a ver, quítate la, a ver, a ver, que se quite, que se quite, a ver, a ver, a ver, que se quite la máscara, a ver, amigo, quítate la máscara, por favor, las bellas señoritas quieren conocerte, a ver, quítate la máscara, por favor, amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, por ahí, con el burro, para que se quite la máscara, por favor, a ver, ya se ha hecho para ahorrar, bueno, a ver, venga, venga, los aplausos, por momento, a la familia, Cruz Hernández, realmente, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos por su presencia, la verdad. Gracias.